Muy bien maestros, tengan ustedes muy buenas noches ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Ansiosos de que sea 15 de julio? De repente, ¿no? O tal vez, tal vez sí, tal vez no Pero bueno, hay que seguir adelante La vida se trata de Avanzar, continuar, ¿no? Enfrentar retos, enfrentar Dificultades Y superar esos retos, esas dificultades Pero bueno, si hay Un aporte, si hay ayudas Que nos permitan enfrentar esos Retos, bienvenido sea Y por eso también es que El subtertujillo, la libertad Siempre están preocupados por Contribuir con su Preparación. Un granito de arena Porque en realidad, en la evaluación También es donde ustedes mismos Demuestran, ¿no? Su experiencia Su conocimiento Su capacidad de análisis Y de propuesta también Así que confiamos en ustedes Pero queremos contribuir Al menos Con un granito de arena En esa preparación En esa formación Que les permita Afrontar con éxito Un concurso público Del Minedu Como puede ser un ascenso Un nombramiento Un acceso a cargos directivos Pero también Seguro siempre se llevan Muchas ideas Que les pueden permitir Mejorar su práctica Pedagógica ¿Está bien? Hoy día nos dirigimos especialmente A lo que tiene que ver Con el temario de ascenso En la escala magisterial Vamos a coger uno de los puntos claves Que si bien es cierto Los temas Pedagógicos que nos plantean En los temarios Son puntuales Pero cuando los analizamos Pues Hay mucho que decir De cada punto, ¿no? Porque en el temario Dice, por ejemplo Evaluación Pero cuando hablamos de evaluación Hay que ver, ¿no? Qué enfoque se está utilizando Qué enfoque se está proponiendo Las características Cómo llevarla a la práctica Con qué instrumento ¿No? O por ejemplo En el temario Dice retroalimentación Pero hay que ver Qué tipo de retroalimentación Está implementando O considera el minero importante Dentro de nuestro actor pedagógico Y así Todos los temas Son temas amplios Pero que luego Se van disgregando En subtemas El día de hoy Vamos a ver Un punto muy importante El día de hoy Vamos a tocar Este Este concepto ¿No? El de gestión De los aprendizajes ¿Está bien? Vamos a Hablar de lo que es La gestión De los aprendizajes Pero ojo Hablándole un enfoque El enfoque de aula ¿Está bien? El enfoque de aula ¿Por qué el enfoque de aula? Porque en los últimos tiempos Hemos estado utilizando La palabra gestión Relacionándola Al trabajo del directivo ¿No? Como el que hace O lidera La gestión escolar Quien lidera La gestión De los aprendizajes Sin embargo Ese concepto de gestión También va para los maestros Que estamos en el aula Porque si bien es cierto A nivel institucional Los directivos Lideran la gestión De los aprendizajes Pero si hablamos De lo que pasa en el aula Quien lidera La gestión De los aprendizajes Es el docente ¿No? Es el docente Entonces Hacia eso tenemos que mirar Recordemos que si hablamos De una evaluación Como por ejemplo De ascenso En la escala magisterial Con lo que nos vamos A tomar en esa prueba Es una serie De casos cerrados ¿No? Casos que Siempre vienen Acompañados De una pregunta clave Que tiene cuatro alternativas Como posibles respuestas Y si son casos Pues son situaciones Que van a ocurrir Al interior De la institución educativa Principalmente O también al interior Del aula ¿Está bien? Es decir Los casos Son situaciones Que ponen a prueba El conocimiento Pedagógico Del docente Una prueba De casos Pone a prueba El conocimiento De las estrategias De la didáctica Que maneja cada docente En su nivel En su área ¿Sí? Entonces Por eso es que Es muy importante Comprender Este concepto De gestión De los aprendizajes ¿Ya? Si hablamos de gestión Pues muchos Nos imaginamos De repente En varios Subprocesos ¿No? Desde la planificación La implementación La ejecución La evaluación misma Y si pues Tiene que ver Vamos a ser muy prácticos La gestión De los aprendizajes Cuando hablamos Del enfoque Del docente Tiene que ver Con lo que Todo aquello Que realiza el docente Para promover El aprendizaje De los estudiantes ¿Sí? Lo podríamos resumir Así en palabras Simples y prácticas Todo aquello Que el docente Hace Con el Principal propósito De que su estudiante Aprenda Entonces Eso forma parte De su gestión De los aprendizajes Insisto Estamos hablando De la gestión De los aprendizajes Abordándolo Del punto de vista De lo que realiza El docente En el aula No de gestión Desde el punto de vista De gestión escolar O de lo que haría Un directivo No Sino que Por ejemplo El proceso de planificación Que lleva el docente La selección Pertinente De las estrategias La ejecución misma De lo que sería El proceso de enseñanza Aprendizaje ¿No? Cómo va Evaluando Y retroalimentando Durante el proceso mismo De la enseñanza Aprendizaje A eso alude Este concepto ¿Está bien? Entonces Nosotros también Hacemos gestión No, el directivo Es el que se gestió No Incluso algunos Tienen esta idea ¿No? La gestión más importante Es la que está en el aula O sea La que hacemos nosotros Porque ese es El acto mismo Donde se genera Un aprendizaje Entonces Entonces no lo descuidemos No pensemos En gestión solamente Como la tarea Del directivo No Gestión de los aprendizajes En el aula Es fundamental Porque ahí es donde Se concretan Los pasos Los procedimientos Que nos pueden llevar O no A un aprendizaje Sería importante Entonces reflexionar Como docente de aula Yo me pregunto A mí mismo Muy bien ¿Qué tan buena Está siendo Mi gestión De los aprendizajes Estoy utilizando bien El enfoque del área De repente Las estrategias Que estoy seleccionando Son las más adecuadas Teniendo en cuenta Las características De mis estudiantes Lo que les agrada Lo que les gusta ¿Cómo estoy realizando El proceso de acompañamiento? Muy bien ¿Qué hago en el aula? ¿Do la actividad Y me siento? ¿O si realmente hago El acompañamiento permanente De lo que van aprendiendo Mis estudiantes? Voy acompañándolos Verificando sus aciertos Voy acompañándolos Verificando sus errores Muy bien Todo eso es parte De la gestión De los aprendizajes ¿Sí? Entonces Eso sería Desde un enfoque práctico Y desde un punto de vista Del sustento ¿Cuál es el sustento? Podríamos Hablar de muchas teorías Pero por ejemplo Viene a mi mente La teoría de Vivosky Que nos ha legado Un papel muy importante El rol de mediador Entonces Tiene que ver Con la gestión De los aprendizajes Ser un buen mediador Ser un buen gestor De los aprendizajes Entonces Es un punto de sustento Pero también hay que relacionarlo Con los Con los enfoques actuales Hoy en día La gestión de los aprendizajes Ya no es que el profesor Exponga toda la clase Explique Los 90 minutos Y los estudiantes Se limiten A escuchar Y a notar No Hoy en día La gestión de los aprendizajes Tiene que ver Con qué tan bueno Es el profesor Para facilitar Por ejemplo El aprendizaje Autónomo De los estudiantes Qué tan buen guía Es el profesor Para que ellos mismos Construyan sus Aprendizajes ¿No? Muy bien Les señalo el camino Les doy las pistas Adecuadas Para que ellos mismos ¿No? Descubran una nueva idea Saquen una conclusión Construyan un nuevo Conocimiento Y ahí serán muy importantes Las estrategias Que también implemento Como parte de mi gestión De los aprendizajes ¿Está bien? Entonces miren Hay mucho que ver Desde el punto de vista práctico Ya vimos Que gestión de aprendizajes Todo lo que hacemos En el aula Con la finalidad De que un estudiante Aprenda Bueno En el contexto actual Sería Todo lo que hacemos En el aula Para que él desarrolle Ciertas capacidades O determinadas competencias Ahí está nuestra gestión Entonces también Hay que gestionar nosotros ¿Ah? No esperemos que solamente El directivo gestione No En el aula Tenemos que gestionar El aprendizaje en específico Del estudiante ¿Ya? Y hay varios sustentos Técnico-pedagógicos Que vamos a mirar Sobre la gestión De los aprendizajes ¿Ya? Por ejemplo Si acabamos de decir Que la gestión De los aprendizajes Tiene que ver con Todo lo que tiene que hacer El profesor en el aula Para desencadenar Los aprendizajes Siempre es bueno Dar un vistazo A las orientaciones Pues Que tiene que seguir Un maestro hoy en día ¿Sí? A las orientaciones Que tenemos que seguir Bueno Una fuente que voy a mencionar Es el que ustedes conocen Probablemente El currículo nacional De la educación básica Ahí vamos a encontrar Un capítulo interesante Sobre orientaciones Para el proceso de enseñanza Aprendizaje Esas 10 orientaciones Son muy reveladoras De lo que tiene que hacer El docente Como parte de su gestión De los aprendizajes Nos dan un buen sustento Para saber Qué hacer en el aula Qué hacer Como parte del proceso De enseñanza-aprendizaje Son como una serie De consejos Que no hay que descuidar Para ser un buen gestor De aprendizajes En el aula ¿Ya? Bueno, son 10 Por ejemplo El de partir de situaciones Significativas El de generar interés Y disposición Como condición Para el aprendizaje El aprender haciendo Importante Partir de los saberes previos Construir el nuevo conocimiento También es muy importante Hoy en día En la gestión De los aprendizajes En el aula Aprender del error O el error constructivo Vamos a hablar también Bastante sobre el error Y cómo hacer frente A los errores Que encontramos En nuestros estudiantes ¿No? En su proceso de aprender Generar el conflicto cognitivo Mediar el progreso De los estudiantes De un nivel de aprendizaje A otro superior Ahí está también Lo que decíamos ¿No? El papel de mediador ¿Ya? Promover el trabajo cooperativo Promover el pensamiento Complejo Son 10 orientaciones Orientaciones Para el proceso de enseñanza Aprendizaje Significa que todo profesor Tiene que tenerlas En cuenta ¿No? Particularmente Las que tienen algún color Son las que se relacionan Bastante con lo que es La gestión de los aprendizajes En realidad serían todas Todas las orientaciones ¿No? Muy bien Entonces Pero Vamos a hablar específicamente También de las que Están coloreadas ahí ¿Ya? Pero por ejemplo Para gestionar aprendizajes Por el enfoque que tenemos De desarrollar competencias Es muy importante Partir de situaciones Significativas ¿No? De antemano sabemos Que las competencias Son aprendizajes complejos Sabemos que implica La combinación De distintas capacidades Para resolver un reto Enfrentar un reto Resolver un problema Lograr un propósito ¿No? Producir algo ¿Está bien? Sin embargo ¿Cómo empieza el desarrollo De competencias? Para desarrollar competencias Siempre tenemos que partir De una situación Que le genere Interés al estudiante Que le genere curiosidad Que se conecte Con su contexto Podríamos decir también Tenemos que partir De una situación Significativa Va a ser muy importante Hoy en día Quien se considere Un buen gestor De aprendizajes Desde que planifica Y hasta en las sesiones Mismas de aprendizaje Desde la unidad Desde las unidades Hasta la sesión De aprendizaje Siempre hay que partir De situaciones Significativas Es decir Situaciones que sean Capaces de despertar El interés De los estudiantes Situaciones que sean Capaces de generar Curiosidad En los estudiantes Situaciones que puedan Servirle de reto Al estudiante Situaciones que sirvan Vamos a decir Usar esta palabra Que sean un buen Pretexto Para que el estudiante Utilice determinada Capacidad Determinada competencia La situación significativa Es presentarle Una situación Del contexto Puede ser un problema O una oportunidad No solamente problemas Aspectos positivos Pero implica Presentarle una situación Al estudiante Que le provoque O genere en él Las ganas De utilizar Determinadas capacidades De utilizar Determinadas competencias Es decir La situación significativa Es un buen motivo Por el cual Un estudiante Va a movilizar Capacidades Y competencias A veces hemos visto La situación significativa Como un elemento Que como que Decora la unidad No sé si han dado cuenta A veces en un principio Cuando empezábamos A hablar de situaciones Significativas Yo pensaba Es como Ponerle algo interesante Del contexto Para que le dé sentido Un poco a la unidad Para que le dé justificación A la unidad Que vamos a hacer Y hemos pensado así Por mucho tiempo Sin embargo La situación significativa No solamente es un elemento De la unidad O peor pensar Que simplemente Es para decorar La unidad No Realmente La situación significativa Es lo que va a provocar Intencionalmente Que el alumno Puede utilizar La capacidad Las capacidades Que han programado La competencia O las competencias Que hemos programado Entonces Si le planteamos Una situación significativa Que tenga que ver Con de repente La contaminación De un río cercano A la escuela Muy bien Esa situación significativa Es un buen pretexto Un buen motivo Para desarrollar De repente La competencia De indagación Indaga O si le planteamos Como situación significativa Esa situación De la contaminación De un río cercano Muy bien Ese es un buen motivo Para exhortar A los estudiantes De repente A producir textos A producir textos Para promover La conciencia De la comunidad La conciencia ecológica Muy bien ¿Ven? Entonces Así de manera Muy puntual Quiero presentar Ese papel importante De la situación significativa ¿Sí? A donde voy Yo siempre difundo esto No es un decorado Más de la unidad No Es un buen motivo Por el cual Vamos a provocar Que los estudiantes Usen capacidades Y competencias Para que le den sentido Al uso de capacidades Y competencias Por eso es muy importante La primera condición Para hablar De una situación significativa La situación Es significativa Si le interesa Al estudiante Si le llama La atención Del estudiante Ahí también Yo siempre exhorto A la reflexión ¿No? A veces estamos poniendo Situaciones significativas Que nos llaman más la atención A nosotros Que somos ya adultos Y no hacemos ese juego De ponernos en el lugar Del estudiante Para ver A ver Si yo fuera estudiante ¿Qué me llamaría la atención? ¿No? Si hacemos ese ejercicio De ponernos en el lugar Del estudiante Y pensar Yo como estudiante Pensando ustedes En los estudiantes que tienen ¿No? Sean de inicial Primaria o secundaria Yo como estudiante ¿Qué me gustaría Que el profesor me plantee Como reto Como tarea Como producto Como una situación A trabajar ¿No? Mediante un proyecto Mediante distintas actividades Hagamos ese ejercicio Esa especie de juego de roles Ponerme en el papel Del estudiante Muy bien ¿Qué me llamaría más la atención Si yo fuera estudiante? Eso nos va a ayudar A seleccionar mejor Las situaciones Que ustedes pueden convertir En situaciones significativas Va a ser muy importante Elegir una buena situación Significativa Una situación Que hemos dicho Desperte curiosidad En el estudiante Ya nos lleva A la segunda orientación Un buen gestor De aprendizaje Es un buen mediador Por ejemplo Sabe cómo generar El interés Y la predisposición De sus estudiantes Tiene mucho que ver Con la motivación ¿No? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo motivamos Los profesores A nuestros estudiantes? Algunos dirán Profesor ¿La motivación extrínseca Entonces? Sí Posiblemente Así es La motivación extrínseca Porque dice Generar El profesor Tiene que generar El interés De los estudiantes La predisposición De los estudiantes Hacia el aprendizaje Entonces Tenemos que También tener en cuenta Que un buen mediador Busca Los elementos Las herramientas Más adecuadas Para generar Interés Al estudiante El otro día Conversaba con mis colegas ¿No? Y les decía De que Un punto de partida Es el entusiasmo Que le pone el profesor ¿Está bien? El entusiasmo Que le pone el profesor Es también un factor clave Para generar Ese interés Y disposición Otro factor clave Es variar Las estrategias Variar Las estrategias ¿No? Imagínense ¿Cómo sería Si todas las clases Fueran Grupo Mapa conceptual Grupo Mapa conceptual ¿No? Y les hacía recordar A los maestros Que hubo una época Que estábamos así Cuando estuve de moda El trabajo en grupos Y estuve de moda El mapa conceptual Todos Y encima No lo hacía un profesor Sino todos los profesores Grupo Y mapa conceptual Grupo Y mapa conceptual Todas las clases Entonces Realmente no sabría Qué impacto Qué impacto En la motivación Habría tenido Hacer todos los profesores O en todas las sesiones Las mismas estrategias Entonces Otro factor clave Para generar interés Son las estrategias Tenemos que variarlas ¿Sí? Algo muy importante Esas estrategias Se dirijan a qué? A promover La participación Activa Del estudiante Cuando le preguntamos Cuando lo hacemos Manipular cosas Cuando lee Cuando reconstruye Lo que lee Cuando reorganiza Lo que lee Cuando se mueve Cuando lo hacemos Participar de dinámicas Estamos generando El interés Y la disposición ¿Ya? Y muchos recursos Que seguro ustedes conocen ¿No? Apoyarse en videos Siempre es bueno Apoyarse en canciones Siempre es bueno Apoyarse en refranes Utilizar inteligentemente El lenguaje Eso también es importante Para generar el interés Y la disposición Como condición Para el aprendizaje Aunque insisto En el currículo nacional Se resalta mucho Que el primer El primer aspecto clave Para generar interés Son las situaciones Significativas Que nosotros planteamos Situaciones significativas Desde la unidad Y Esos pequeños Retos O problematizaciones Que podamos llevar En las sesiones De aprendizaje ¿Ya? Muy bien El aprender haciendo Lo vamos a tocar Más adelante Pero Tendría que ver Con lo que decíamos ¿No? Ha cambiado Ya los roles Del profesor Y del estudiante Han cambiado Han cambiado Diametralmente Los roles del docente Y el rol de los estudiantes Hay que ser conscientes De ellos En el estudiante Sobre todo Tiene que ser una consigna Eso ¿No? Impulsar el aprender Haciendo Impulsar el aprender Haciendo Vamos a profundizar Sobrelo al respecto A partir de los saberes Previos Ni que decir ¿No? ¿Sí? En todas las sesiones De aprendizaje Y en el inicio De la sesión Es muy importante Que hagamos Preguntas Técnicas de lluvia De ideas Diálogos Observación de imágenes Para generar diálogos Con la finalidad De recoger Ideas de los estudiantes Recoger Suposiciones De los estudiantes Recoger Ojo Experiencias De los estudiantes Que sirvan como Una base Una buena base Para luego presentar La nueva información Para presentar El campo temático ¿No? Entonces No nos olvidemos Por favor Nunca de partir De los saberes previos En la gestión De los aprendizajes Cumple un papel fundamental ¿No? Gestión de los aprendizajes Es como Que el profesor Y el estudiante Van construyendo Un aprendizaje Pero necesita Tener un piso Una base Entonces Los saberes previos Van a ser Fundamentales ¿Está bien? Ningún aprendizaje Empieza de la nada Todos los aprendizajes Se construyen Desde los saberes Previos ¿No? Una vez que tenemos Los saberes previos Listos Ahí va a ser Un buen momento Para lo que sería La construcción Del nuevo Conocimiento ¿No? Del nuevo Conocimiento Ahora ¿Pero cómo? ¿Mediante el método Expositivo del profesor? No Hemos dicho que ahí Más adelante Vamos a Remarcar esto De los roles Del docente Y el estudiante Pero Para la construcción Del conocimiento Ya no es suficiente Que el profesor Pues exponga ¿No? Incluso Hemos avanzado Tanto Sobre todo Aquí en el siglo XXI De que ahora Muchos estudiantes Hasta incluso Los niños Y ni qué decir De los jóvenes Podrían manejar Muchísima más Información O conocimiento Que el mismo Docente ¿Sí? Estamos en esa época Donde ellos Pueden tener acceso A muchísimas más Fuentes de información O tal vez De conocimiento Que el docente Sin embargo Siempre se va a necesitar Un docente también Para que lo direccione Hacia cuál es la información Más adecuada Para que le enseñe A seleccionar Las fuentes más idóneas ¿No? Esa es una característica Del docente Del siglo XXI Por ejemplo Que es Es un Presentador De Seleccionador De información De calidad Sabe guiar a su estudiante Hacia la información De calidad Esa es una característica Del buen docente Del siglo XXI ¿Sí? Entonces Hay que tener en cuenta Eso también para la construcción Del conocimiento Construcción del conocimiento No significa que el estudiante Asimile Todo lo que le explique El profesor No Sino que sea el mismo estudiante El que se genere Nuevas ideas El mismo estudiante El que se genere Por sí mismo Conclusiones Que deduzca de repente Ideas principales ¿No? Entonces Para eso el estudiante Tiene que interactuar Con la información El docente Le va a ayudar Guiándolo O Compartiendo con él Cierta técnica Cierta extra Estrategia Pero es el mismo estudiante El que tiene que Interactuar con la información ¿Ya? Ahora Tiene que convertir Esa información En conocimiento En el mail Cuando Cuando En el enfoque tradicional El profesor Explicaba toda la clase Y los alumnos Tomaban nota Ahí había abundante información Pero no se garantizaba Cuánta de esa información Se convertía en conocimiento Se convierte en conocimiento En la medida Que esa información Primero se comprenda ¿No? Se comprenda No solamente que se Que se la comparta Sino que el sujeto Que aprende El estudiante Tiene que entenderla ¿Sí? De repente Tiene que reorganizarla Incluso Podemos decir Que ya es conocimiento Si hasta el estudiante Es capaz de Cuestionarla Criticarla ¿Está bien? Entonces Es interesante llegar A esos momentos Pero para eso Hay que practicar Hay que utilizar Distintas estrategias Pero ojo Una cosa es darle información Yo le puedo decir Miren por favor ahí Esa diapositiva Y leer Otra cosa es que Conversemos Que ustedes puedan De repente Dar un aporte Una idea Que lo intentamos Con otras palabras Por ejemplo Que lo expliquemos Con un ejemplo Valga la redundancia Entonces Ahí ya estamos Formando Conocimiento Si solamente Copiáramos Transcribiéramos Solamente escucháramos Y aceptáramos A carta cabal Lo que estamos Esta información No podríamos asegurar Que tanto De esa información Se construya En conocimiento Pero si ustedes La anotan De otra manera La escriben Con sus propias Palabras Agregan ideas Que vienen a su mente O hasta incluso Dicen ¿Sabe qué? Eso de ahí no funciona Esto sí funciona Está bien Estamos trabajando Por construir Conocimiento Así debemos llegar A esos niveles También de trabajo Con nuestros estudiantes Que por ejemplo Sean capaces De llegar hasta El nivel crítico De la comprensión O sean capaces De expresar puntos De vista De la información Que compartimos ¿Está bien? Entonces Incluso el conocimiento Está actualizándose Permanentemente ¿No? ¿Por qué seguimos Diciendo por ejemplo Que los colores De la bandera Del Perú Están basados En el sueño De San Martín? Ese es el conocimiento Que a veces Todavía se comparte ¿Ah? Y en realidad ¿Eso es cierto? Ah ya Es falso Dice una maestra ¿No? Muy bien Entonces Habría que ver ¿Por qué es mentira? Entonces A trabajarlo Con los estudiantes A investigar La investigación Va a ser una herramienta Muy importante Para construir Conocimiento Entonces El conocimiento Se construye Indagando El conocimiento Se construye Reflexionando Y criticando El conocimiento Se construye Utilizándolo Para producir Cosas Cosas nuevas Los famosos Productos Por ejemplo Entonces Entonces Ahí si estamos Haciendo Construyendo Conocimiento Pero si Llenamos La pizarra Y ellos Simplemente Se convierten En receptores Y transcriptores Por así Por usar una palabra No aseguraría Una pregunta Una tarea Un problema Una situación Que sea capaz De generar En él Al inicio Del proceso Una duda sana Que sea capaz De generar En él De repente Al inicio Una pequeña Contradicción Que le sirva De impulso Para buscar Nueva información Y aclarar Esa duda La generación Del conflicto Cognitivo Sigue vigente Sino que bueno Siempre cambiamos Mucho los términos El ministro También va por esa línea De cambiar Mucho los términos Ahora hablamos De la problematización Plantear situaciones Que sean capaces De generar El conflicto Cognitivo Pero sigue siendo Muy importante Empezar con un reto Para los estudiantes Empezar con una tarea Nueva O una pregunta Que sea el hilo Conductor de toda La clase Va a ser fundamental Mediar en el progreso De los estudiantes Se relaciona directamente Con el tema Que había planteado ¿No? Gestión de los aprendizajes Implica Ver Si el docente Cumple con su rol De media Mediador Vamos a reflexionar Sobre qué significa La mediación Bueno Promover el trabajo Cooperativo Es otro también Fundamento importante De la práctica pedagógica Hoy en día ¿No? El trabajo en equipo Fomentar el trabajo En equipo Ahí yo creo Que tenemos que mejorar Mucho Porque el otro día Mientras hacía el trabajo En equipo Con mis estudiantes Me di cuenta Que a pesar Que les había dado Una tarea de equipo Ellos se habían Utilizado más tiempo En hacerlo individual Que en equipo Entonces Me di cuenta Que teníamos Que tenía Que en ese momento Aclararles Lo que significa El verdadero trabajo En equipo A veces Hicimos trabajo En equipo Y hacen Solo cosas Individuales Y de ahí Cuando preguntamos A ver Cuál es el resultado Del equipo Uno de ellos Nos dice Lo que hizo Él solo Y no Lo que Las ideas Que intercambiaron A las conclusiones Que arribaron Entonces Me di cuenta Que tenía Que reforzar Lo que significa El trabajo En equipo Entonces Cuando el minuto Nos dice Promover El trabajo Cooperativo Nos está diciendo Que sigamos Incentivando El trabajo En equipo Pero el verdadero Trabajo En equipo Es decir Los equipos Los miembros De un equipo Pueden cumplir Distintas funciones ¿Sí o no? En un equipo De fútbol Por ejemplo Hay uno Que hace el rol De arquero Otros son Los defensas Otros son Los volantes Otros son Los delanteros ¿No tienen La misma función? ¿O sí tienen La misma función? No tienen La misma función Pero todos Trabajan Y contribuyen Para el logro De un objetivo Si usamos La palabra Equipo Esa sería La referencia Más práctica Entonces En el aula Debe pasar igual No esperemos Que en el equipo Todos cumplan La misma función Dentro del equipo Los estudiantes Pueden asumir Distintos roles Pero Que los Que asuman Distintos roles Con la finalidad De alcanzar El objetivo Que sería Cumplir con la consigna Que ustedes le dan Cumplir con la tarea Elaborar el producto Trabajando todos Intercambiando ideas Ayudándose los unos A los otros Eso va a ser fundamental Entonces Yo siempre también digo Hay que Volver a revisar Lo que significa El trabajo en equipo Hay que volver a revisar Hay que volver a leer Hay que ir Entrar a internet A ver Cómo se está manejando El trabajo en equipo Hoy en día Aquí o en otras partes Y asimilar ideas Para ponerlo en práctica En nuestras escuelas Y bueno Promover el pensamiento Complejo También todavía Sigue siendo un reto Un buen gestor De los aprendizajes Del siglo XXI Tiene que mirar Mucho a esto Del pensamiento Complejo Pero bueno Particularmente Pienso que todavía Tenemos que ocuparnos De situaciones Más básicas El pensamiento Complejo Implica que un estudiante Sea capaz De resolver un problema Teniendo en cuenta Distintos puntos De vista De resolver un mismo problema Utilizando los aportes De distintas disciplinas Si hablo de distintas disciplinas Significa que El pensamiento Complejo Se logra Cuando los estudiantes Aprenden Mediante el trabajo Interdisciplinario Y ahí yo siempre digo Que hay una tarea Pendiente todavía Si nos auto-evaluamos El trabajo interdisciplinario Ya se está dando En forma digamos Metódica Organizada Ordenada En nuestras escuelas Yo creo que todavía falta En secundaria Al menos todavía También estamos muy lejos De eso En secundaria Todavía creemos Que nuestra área Y nuestro grado Son nuestro feudo Muy bien Yo enseño esta área Y en estos grados Y bueno Ya no sé lo que pasará En las otras áreas Y en los otros grados Si queremos llegar un día A poder decir En nuestras escuelas Estamos trabajando Del pensamiento complejo Tenemos que hacer Proyectos interdisciplinarios O trabajar todos Desde todas las áreas Una misma situación significativa O buscar Ver dónde nos conectamos Dónde nos relacionamos Con las distintas áreas Ahí estaríamos hablando De pensamiento complejo ¿Sí? Darle las herramientas Darle la posibilidad De estudiante De enfocar una tarea A un problema Desde distintos puntos de vista Desde distintas disciplinas Hay grandes esfuerzos ya Porque he visto En algunos casos De primaria Donde las maestras Ya hacen sesiones Por ejemplo De comunicación Combinadas con personal social He visto algunas sesiones Integradas De maestras de primaria Que han hecho esfuerzos Por conectar dos competencias De distintas áreas En una misma sesión Han trabajado Una competencia Por ejemplo De comunicación Con personal social O de ciencia y ambiente Con matemática Y pero ya es un esfuerzo Ya es un esfuerzo Por tratar de desarrollar habilidades Desde distintas De distintas áreas De distintas disciplinas Ese es el pensamiento complejo ¿Sí? Pero bueno Nosotros todavía tenemos Grandes retos En el nivel inferencial De la comprensión Y todavía tenemos Grandes retos En hacer que nuestros estudiantes Piensen críticamente ¿No? Y de ahí vendrá Probablemente Superando esos retos Tal vez miraremos Como un reto más Ya el pensamiento Complejo Pero eso no significa Que no podamos Trabajarlo desde ahora Deberíamos ver Intentar ¿Está bien? Intentar Hay situaciones Que se prestan ¿No? Hay situaciones Significativas Que se prestan A propósito En el verano Estuvimos trabajando Con un equipo De maestros Que para estas fechas De junio Y la llegada Del mundial Iban a proponer Habían Perdón Diseñamos Diseñamos Trabajando así En equipo En forma colegiada Diseñamos situaciones Significativas Relacionadas Con la participación De Perú En el mundial Que se iban a utilizar En matemática Que se iban a utilizar En comunicación Que se iban a utilizar Por ejemplo En distintas áreas Hasta en religión Ni qué decir De educación física Ese ya es un paso O no Y es un paso Para esto que les decía Darle al estudiante La visión De un tema De un problema De distintas áreas Del conocimiento Disciplinas del conocimiento Entonces Si se puede trabajar El pensamiento complejo Pero requiere El trabajo colegiado Porque significa Trabajo interdisciplinario Que el estudiante Vea que lo que hace Comunicación Está conectado Con lo que puede aprender En matemática O en ciencias O en humanidades Es importante Ya Entonces Miren Son muchas orientaciones Que un buen Gestor de los aprendizajes Tiene en cuenta Un profesor Que gestiona Los aprendizajes Tiene que tener en cuenta Estas orientaciones La gestión La gestión de los aprendizajes Nos lleva a reflexionar Mucho sobre Nuestro papel De media Mediador Justamente una orientación Era esa Mediar Mediar Una oportunidad Un colega Me dijo Profesor ¿Cuál es el término Que se emplea Para nosotros? Somos mediador Facilitador Etcétera Y realmente No tiene mucho sentido Enfrascarnos En cuál es la categoría La frase Que nos van a atribuir O nos dan No tiene mucho sentido Ojo Si quieres Dice docente No hay problema Muy bien Pero Si hablamos De un término Muy Utilizado Por el minedo Habla mucho De mediador Últimamente Mediador Mediador Es el que vemos Más frecuente Si tenemos que elegir uno Pero no hay que Enfrascarnos mucho En términos O nombres No Pero si tuviéramos Que yo tuviera Que elegir uno El que más se utiliza El que más vemos En los documentos En los documentos De repente Técnico-legales En los documentos Técnico-pedagógicos Es el de mediador Hasta en el currículo Nacional dice Mediar O sea Nos están atribuyendo El papel de mediar De ser mediadores ¿Está bien? Entonces La gestión de los aprendizajes Tiene que ver Con la mediación Del docente Con la mediación Del docente Y ahí viene Implica Miren lo que implica La mediación Miren lo que implica La mediación Acompañar al estudiante Durante el proceso De enseñanza Aprendizaje Acompañar Quedémonos con esa palabra Mediación Significa Acompañar al estudiante Mientras va Aprendiendo ¿Sí? Acompañar al estudiante Eso significa Que desde el inicio Hasta el cierre De la sesión Somos quien lo acompaña ¿No? Las maestras de repente Más que rendonas Con sus niños Dirán Muy bien Lo acompaño Y decir Lo llevo de la mano Sí Lo llevo de la mano Por el camino De aprender ¿No? Lo voy acompañando Mientras realicen La consigna número uno La consigna número dos Mientras realicen La actividad número tres La número cuatro Muy bien Sí Tiene que ver con eso El acompañamiento ¿Está bien? Acompañar al estudiante Durante su proceso De aprender Entonces un buen mediador Acompaña Recordemos que Desde esta perspectiva Que es socioconstructivista Hay que decirlo Desde esta perspectiva Socioconstructivista La lógica del socioconstructivismo Sobre todo de Vigo Es que se basa en esto ¿No? Que los estudiantes Al inicio de la clase Antes o al inicio de la clase Tienen un nivel de aprendizaje ¿No? Supongamos Este es su nivel Esto es lo que ellos saben Lo que ellos conocen Sus habilidades actuales Pero si vamos Sus habilidades reales Muy bien Usemos ese término ¿No? El nivel de desarrollo real Si quieren zona de desarrollo real Muy bien Esto es lo que conocen Sus habilidades actuales Pero cada sesión De aprendizaje Es para aprender algo Algo más Algo nuevo Avanzar hacia algo más Dar un salto ¿No? Dar un salto De calidad ¿Sí? Esto es lo que sabía Esto es lo que puedo aprender ¿No? Sin embargo Entonces Si esto es lo que el estudiante Conoce Sabe Domina Y esto Este es un peldaño más Un peldaño más Una grada más Algo nuevo que él puede aprender Para poder hacerlo Según el enfoque socioconstructivista Se necesita La ayuda de alguien La ayuda de alguien Más capaz La ayuda de alguien Que conoce más Que el sujeto Que aprende Y que lo pueda Orientar Guiar Explicar Aclarar O Utilizamos esa palabra Acompañar Acompañar para ir Desde este nivel Que es un nivel real En el que se encuentra Hacia un aprendizaje Nuevo Hacia un aprendizaje nuevo Entonces Esa distancia Que separa Lo real De lo potencial Esa distancia Que separa Lo que él sabe Con lo que podría llegar A aprender Con la ayuda de alguien Esa distancia Tiene que recurrirla Con la ayuda del mediador Cuando hablamos de docente Lógicamente Entonces Enfaticemos mucho El papel de mediador Claro que Cuando el trabajo Es en equipo El mediador puede ser Otro compa Compañero Eso también hay que decirlo O cuando aprendemos Algo Por ejemplo Con nuestro papá O con nuestra mamá Montar bicicleta Montar bicicleta Ayudado por el papá O aprender a cocinar Ayudado por la mamá Muy bien En esos contextos En esos contextos El papá o la mamá Se convierten en los media Mediadores Los que dan ayudas Los que dan ese soporte Ese acompañamiento Cumple el rol del mediador Nosotros igual Nosotros igual La gestión de los aprendizajes Y la mediación del docente Ojo Requiere la atenta observación Del docente La atenta observación Del docente Y una conducción cuidadosa Entonces Un buen mediador También es un Gran observador De lo que está haciendo El estudiante Un buen mediador A partir de la observación Es capaz de detectar Los aciertos O los errores En el proceso de aprender De los estudiantes ¿No? Va observando Él incluso Ya sabe identificar Los síntomas Que revelarían Las evidencias Que revelarían Que el estudiante Está acertando Va por buen camino O también El mediador Que es un observador Cuidoso Sabe reconocer Cuáles son esas evidencias Que nos indican Que posiblemente Hay errores En los procesos En las operaciones Que realiza En la resolución De problemas En las producciones Que está haciendo ¿No? El profesor sabe Reconocer Pero ojo Tiene que emplear La observación Es su apoyo ¿Ya? Esa atenta observación Del docente Y su cuidadosa Conducción Permite al estudiante Realizar tareas Con distintos niveles De dificultad ¿No? Lo vamos ayudando Porque es cierto Una sesión Supongamos Puede tener De cinco A más actividades ¿No? Actividad uno Dos Tres Cuatro Cada actividad Siempre le exige Un nivel mayor Un rigor mayor Y el profesor Siempre lo tiene que ir Acompa Acompañando Ahora Algo muy importante Que les decía Estamos enfatizando Mucho nuestro papel Como conductores Del proceso de enseñanza Aprendizaje Sin embargo Les decía hace rato Que los roles También han ido evolucionando ¿No? Han cambiado mucho Los roles ¿Sí? Por ejemplo Antes Si nos remontáramos Hace 20 años Nada 20 años O 30 O más No sé El rol del estudiante El rol del profesor Por ejemplo Era el de Transmitir La información ¿Sí? Era el agente Transmisor De información Y bueno Y estaba bien También algunos Y estaba bien Porque en esa época No teníamos Los medios Con los que contamos Ahora ¿No? Si regresáramos En el tiempo Hace 30 40 O 50 O 50 Años Pues quien Llevaba la información Y el conocimiento Del aula Efectivamente Era el docente No había acceso A una gran gama De información Que hoy tenemos No había ¿No? Era limitado Hasta para el mismo profesor A veces Le costaba Conseguirse un buen libro ¿No? Pero entonces Pero de todas maneras Siempre se atribuía Ese papel De que él Llevaba la información Y el conocimiento Y tenía que transmitirla Y como él tenía que transmitirla En ese enfoque El estudiante Tenía un rol Más pasivo Tenía un rol Receptivo Tenía un rol receptivo Pero conforme Han ido pasando Los años ¿No? Cobra fuerza Lo que es La corriente cognitiva Y se va formando Esto que llamamos Constructivismo Y nos vamos dando cuenta Que los roles Van a cambiar Que el estudiante Tiene que ser Más protagonista Del proceso De enseñanza Aprendizaje Que el estudiante Tiene que ser Protagonista Que el estudiante Tiene que construir Su propio conocimiento Si quieren Que el estudiante Tiene que construir Su propio aprendizaje Y el profesor Va a tener que guiarlo Orientarlo Ayudarle a que aprenda Por descubrimiento El profesor Va a tener que recoger Sus saberes previos El profesor Va a tener que plantearle Retos que generen El conflicto cognitivo Y el profesor Lo va a tener que Acompañar como media Como mediador El profesor Va a tener que promover La interrelación Entre estudiantes La interrelación Profesor-estudiantes Para conseguir Un aprendizaje Pero Miramos mucho Hoy en día Hacia esto Si bien es cierto Hemos recalcado mucho El papel de mediador Como el que acompaña El que guía Pero en el enfoque Pero en el enfoque actual Nosotros acompañamos Y guiamos Con miras A que sea El mismo estudiante El que sea Capaz de controlar Sus propios procesos De aprendizaje Así es También se está Apuntando hoy en día A que el estudiante Tengan la capacidad De autorregular Sus procesos De aprendizaje Y si no ¿Por qué creen Que hacemos Las preguntas Metacognitivas? ¿Por qué tenemos Que hacer Las preguntas Metacognitivas? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué le sirve Lo aprendido? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué acierto estuvieron? ¿Qué más podemos hacer Para aprender? ¿Por qué promovemos La metacognición? Lo que hacemos Es prepararlo Para que El mismo Sea capaz De generar Su propio Aprendizaje Eso es el propósito De las estrategias Metacognitivas ¿Sí? Desarrollar En él La capacidad De gestionar Sus propios procesos De aprendizaje ¿Ya? Es decir Hablamos también De un aprendizaje autónomo En el currículo nacional Por ejemplo Si lo volvemos a citar Ustedes saben Que hay dos competencias Transversales ¿No? Aparte de las competencias Que se le dan A cada área Para cada área Están las competencias Transversales Una tiene que ver Con las TIC ¿No? Se desenvuelven En entornos virtuales Generados por las TIC Pero hay otra Que tiene que ver Con gestionar Su aprendizaje De forma autónoma Entonces Tiene que ver Con esto Que estamos Compartiendo ¿No? Darles las herramientas Suficientes Para que ellos Mejor dicho Aprendan A aprender Y es una consigna También de la educación ¿No? La educación Básica Al final del proceso De la educación Básica regular Se le deben dar Las herramientas Al estudiante Para que sea capaz De aprender A aprender Porque no siempre Lo vamos a acompañar Pues ¿Sí? Las maestras Las maestras de inicial Los acompañan Hasta cinco años De inicial Luego vienen Las maestras De primaria Y los acompañan Hasta sexto De primaria Y luego están Los profesores De secundaria Y los acompañan Hasta quinto De secundaria Pero la vida Continúa Y va a seguir Y a lo largo De la vida Va a tener Que seguir Aprendiendo O ya no Va a aprender Sí A lo largo De la vida Va a tener Que seguir Aprendiendo Sea que vaya De repente A un instituto A una universidad O siga una carrera Técnica O la vida Misma En esto Que es la vida La convivencia La construcción De la familia Etcétera Va a tener Que seguir Aprendiendo Entonces Uno de los propósitos Uno de los grandes Propósitos De la educación Básica Es darle Las herramientas Para que cuando Termine la educación Básica Él tenga La posibilidad De aprender Por sí Mismo Entonces Desde ahora Tenemos que Trabajar En eso Desde ahora Tenemos que Generar Que gestionar Para que ellos Aprendan Autónomamente ¿No? El aprendizaje Autónomo Se da cuando El estudiante Tiene mayor Participación También En las decisiones Que inciden En su aprendizaje Ahí habría Que hacer Una reflexión ¿No? Estamos por Esa senda O no O sea Estamos ayudando Estamos Dando oportunidades Para que él Participe más De su mismo Proceso de aprendizaje A veces Lo proponemos Todos nosotros Y cuando él Nos da una idea De qué Podríamos hacer En clase Algo adicional Que podríamos Implementar No cogemos Esa idea Y de repente Estamos perdiendo Una valiosa oportunidad De construir Un aprendizaje Más significativo Desde de repente Del que ya le están dando ¿Sí? Ojo ¿Sí maestra? El cuándo Usted me habla De una etapa ¿Ya? Claro Porque De hecho Se va a ir cimentando Se va a ir construyendo O porque Si hablamos De primaria Algunos dirán Pero no va a ser Autónomo Depende de sus padres Y cuando entra La adolescencia Se deja llevar Mucho por las influencias Del grupo No es autónomo Pero también Hay que enfocar Y por eso Hay que ayudarlo Es una construcción Permanente En todo caso La autonomía Pero lo ayudamos Y el niño Puede ser autónomo Cuando toma Sus propias Decisiones Cuando toma Sus propias Decisiones Miren lo que pasa A veces ¿No? Profesora Dice ¿Con azul O con rojo? Con rojo Hijito ¿No? Los alumnos Dicen Profesor Echado Parado Dicen ¿No? Muy bien Se refieren A la posición Del cuaderno Echado Parado Muy bien Dicen así Profesora Copio O sea El alumno Y todos los estudiantes Desde inicial Hasta secundaria Están siempre esperando Que el profesor Les diga Exactamente ¿Qué tienen que hacer? Es porque no estamos De repente Las estrategias O el sistema Puede ser el sistema También que esté fallando No echemos la culpa Al profesor ¿Ya? Pero También estamos Muy acostumbrados A que nos digan ¿Qué hacer? Y no a pensar Y tomar propias decisiones Yo ya he cambiado eso Por ejemplo Cuando mis alumnos Me preguntan eso Yo le digo Tú toma la decisión Ayer por ejemplo ¿No? Para la motivación Trabajamos con una pequeña encuesta Antes de entrar Al título De la sesión El propósito No Les damos una pequeña encuesta Muy bien Lo resolvieron Luego recogimos Los saberes previos Conversamos Llegamos a la problematización Planteamos el propósito Y muy bien Y como es obvio Hay que poner el título En la pizarra El propósito Muy bien Y tenían la hojita Ahí en su mano Y me decían ¿No? Profesor ¿Lo pego antes del título O después del título? Entonces yo le dije Tú decide ¿No? Y los otros también Me iban a preguntar lo mismo Pero yo les dije Tú decide Y eso es bueno Miren En ese acto tan sencillo Estamos contribuyendo A la autonomía Entonces Decir que nunca va a ser autónomo O sea tampoco No hay que decirlo Mejor hay que pensar En cómo lo ayudamos A que él vaya Ganando autonomía Pero por ejemplo Que él Tome una decisión Por sí mismo Es un buen síntoma De que está siendo Autónomo De que se dé cuenta De cómo va a resolver Este problema De que él mismo Piense Cómo va a resolver Ese problema Y aplique esas estrategias Que él ha pensado Para resolver el problema Ahí hay autonomía En el proceso de aprender Estamos hablando De autonomía En el proceso de aprender No autonomía Desde un punto de vista Socioemocional Porque desde un punto de vista Socioemocional Se va construyendo Pero en el proceso De aprender Sí hay espacios Donde él puede ser Autónomo Cuando decide Esta estrategia No voy a utilizar Esta estrategia Sí voy a utilizar Pero cuando él Le decide No cuando yo le digo No utilices esta estrategia Usa esto No Tú decídelo Tiene mucho que ver Con lo que vamos a ver También sobre el error Cómo manejamos el error ¿No? Entonces miren Si hablamos de autonomía Desde un punto de vista Socioemocional Se va a ir construyendo Y en la vida adulta Sí podríamos hablar De autonomía ¿No? Aunque a veces Los adultos También dependemos ¿No? Mamá Te encargo Te encargo a mi hijito Porque me tengo que ir Trabajar hoy día En la mañana Muy bien O porque tengo reunión Y todavía somos adultos Pero dependemos de alguien Entonces Desde el punto de vista Socioemocional La autonomía Se va construyendo Pero en el proceso De aprender Sí hay muchos espacios Donde él debe ser Autónomo Donde él debe Y puede ser Autónomo ¿Cómo en eso Que acabamos de decir? Decidir Si pegar antes o después Rojo o azul O decidir Voy a hacerlo de esta manera A veces decimos Muy bien Muchachos Invéntate un cuento Y profesor ¿De qué puedo hablar? Y a veces le decimos ¿No? Entonces No Tú inventes Inventa La consigna Es inventa Crea Entonces En el proceso De aprender Sí puede ser autónomo Pero hay que darle La oportunidad De ser autónomo Hay que darle La oportunidad Es decir No decirle Todo lo que tiene que hacer Sino decirle Tú toma Esa decisión ¿Ya? Entonces Hay que ir Es un trabajo ¿No? Hay que ir trabajando Permanentemente ¿Ya? Lo interesante Son los beneficios De trabajar así De gestionar Un aprendizaje autónomo Si él tiene mayor participación En las decisiones Que inciden en su aprendizaje Va a estar más motivado Y cuando está más motivado Se facilita El proceso De Aprender Sí Hay una relación Porque el ser humano No debe separar Sus dimensiones O sea A veces Cuando hacemos El tema De características Del estudiante Hablamos Solamente Por aquí De lo cognitivo Y después Pasa una semana Y hablaremos De lo moral Pero el ser humano No está así partido Es una combinación ¿No? Es una Es un conjunto De dimensiones Se relaciona Lo cognitivo Con lo moral Etcétera Entonces En inicial y primaria Por la heteronomía Moral Que los caracteriza Sienten Ese Depender De lo que diga La profesora ¿No? Pero podemos Enseñarles Ya como les decía En decisiones Tan sencillas A ser autónomos ¿Ya? Muy bien Ahora Miren Una metodología Que ayuda mucho A lo que es La autonomía En el proceso De aprender Son los proyectos De aprendizaje Pero La metodología Proyectos De aprendizaje Con su principal Característica Porque a veces También ya la hemos Perdido A veces Por ejemplo Confundimos El proyecto De aprendizaje Que es un tipo De unidad didáctica Ya lo estamos Confundiendo Con proyecto De innovación O sea Cuando el profesor Hace algo nuevo Utiliza una nueva Metodología De una estrategia Le denomina A veces Proyecto De aprendizaje ¿No? Pero Sería proyecto De aprendizaje Si es que El estudiante Ha participado En las decisiones De ese proyecto Un verdadero proyecto De aprendizaje Empieza con una Planificación Conjunta Entre el estudiante Y el docente Porque si yo Ya he determinado El proyecto Va a consistir En esto Las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son estas El producto Es este Entonces No es un proyecto En realidad Porque el proyecto Se planea Con el estudiante El profesor Lo que puede llevar Es una propuesta Una prepropuesta Pero esta prepropuesta O propuesta Si quieren Debe enriquecerse Con las ideas De los estudiantes Ahí estamos hablando De un proyecto ¿No? Por ejemplo Un colega me comentó Estaba por Cuterbo Cajamarca ¿Ya? Cuterbo Cajamarca Ahí hay un parque nacional ¿No? El parque nacional De Cuterbo ¿Está bien? Y había planificado Hacer con sus estudiantes Él había pensado En un proyecto En un proyecto De aprendizaje Y él llevó La En la sesión Cero O la sesión Uno Si quieren La primera sesión Llevó la propuesta ¿No? La propuesta Era que ellos La propuesta Del proyecto Era que Iban a hacer Todo una investigación Del parque nacional De Cuterbo Y iban a confeccionar Y iban a confeccionar Una revista Una revista En la que difundían Todas las bondades Que tiene ese parque nacional Porque ellos vivían En la zona ¿Está bien? Entonces miren Su proyecto Su idea de proyecto Era una revista Del parque nacional De Cuterbo Pero hecha Por sus mismos Estudiantes Con ellos Con ellos Muy bien Y él llevó La propuesta ¿No? Muy bien muchachos ¿Saben qué? En este mes Vamos a trabajar Un proyecto De aprendizaje ¿Ya? Pero aplicó Lo que es la lógica Del proyecto De aprendizaje Miren Tengo esta propuesta Quiero ver ¿Qué les parece? Quiero que me den Opiniones Para ver ¿Qué más podemos hacer Para mejorar Este proyecto Que vamos a llevar A cabo Todos juntos Como sección Como grupo Muy bien Y cuando conversaba Con ellos Por fin surgió La idea ¿No? Una revista La propuesta Del profesor Era una revista Profesor ¿Y por qué no hacemos Un video? Otro alumno Sí Tenemos un profesor De computación Que nos ha enseñado A producir Y editar videos Profesor ¿Y está planificado Ir Al parque nacional? El profesor Había planteado Investigarlo En fuentes documentales Nada más ¿Por qué profesor? ¿Y vamos a visitar El parque? El profesor Con esas ideas Hizo un reajuste A su proyecto Cambió el producto Ya no revista Sino un video Tipo documental Y también incluyó La actividad De visitar Pues Tenían razón Los alumnos ¿No? Tenían que ir In situ Para hacer una Mejor recolección De repente De imágenes ¿No? Para que la experiencia Sea más significativa Etcétera Entonces hizo el reajuste Y trabajaron Pero ven Ese es el proyecto O sea El proyecto Tiene una etapa De planificación En la que se incluyen Las ideas De los estudiantes De los alumnos Ese es el proyecto De aprendizaje Sí El profesor puede llevar Su propuesta Pero si Esa propuesta Debe el profesor Buscar enriquecerla Recogiendo ideas De los estudiantes En la sesión 1 O sesión 2 O si quiere Algunos Le llaman Sesión 0 O sea Que todavía No empieza La experiencia Sino que Es una sesión 0 Para recoger Más ideas De los estudiantes Pero miren Lo que se ve ahí Cuando el estudiante Tiene mayor participación En las decisiones Que inciden En su aprendizaje Aumenta la motivación Y por lo tanto Facilita el proceso De aprender ¿Ven? Entonces En ese ejemplo Esta experiencia Que acabo de contar Revela Que hay mayor participación Del estudiante No solamente Estoy hablando De participación De cuando él sale A exponer Pregunta Trabaja en equipo Hace sus papelotes No Participación En las decisiones Del proceso De enseñanza Y aprendizaje O sea Participa Aportando O decidiendo Qué actividad Se puede hacer Hasta qué producto Sería bueno Veamos Probemos De repente No lo hemos hecho Probemos Vamos a ver Que va a traer Buenos resultados ¿Está bien? Bueno Se necesitan también Ciertas herramientas Ciertas capacidades Básicas En los estudiantes Para poder También hablar De un aprendizaje Autónomo Porque si queremos Alumnos que aprendan Autónomamente Ya tienen que leer Bien pues Tienen que leer bien Porque ellos Van a ir caminando Solos Yo los voy a guiar Pero tienen que saber Leer bien Entonces Por ejemplo Una herramienta Importante De apoyo Para el aprendizaje Autónomo Es que ellos Lean 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 de manera General Un tema Sepan buscar Información Seleccionar Ideas importantes Buscar el significado De palabras O términos desconocidos También va a ser Muy importante Saber Redactar También va a ser Muy importante Cuando hablamos De un aprendizaje Autónomo Pero esas son Habilidades básicas Que se requieren Competencias básicas No las competencias De las áreas Por ejemplo Mínimos requeridos Que se necesitan En el estudiante Para poder Para poder hacer Que ellos aprendan Autónomamente Ahí tenemos En este esquema De llaves Por ejemplo Para un aprendizaje Autónomo Va a ser muy importante Que el estudiante Se exprese Se exprese eficazmente En forma oral Y también por Escrito Lo que les decía Es una síntesis De la anterior También Con algunos añadidos ¿Qué más necesitamos Para poder Para poder Tener condiciones Para un aprendizaje Autónomo Comprender Y construir Textos orales Y escritos Coherentes Muy bien Entonces no solamente Expresarse Sino también Comprender textos escritos Redactar Construir textos escritos Va a ser muy importante ¿Ya? Claro de acuerdo Al nivel pues De acuerdo al nivel Y la edad De los estudiantes ¿Ya? Muy bien Muy importante Que ellos sepan Mantejar información De distintas Fuentes ¿Está bien? Cuando yo les pido A mis estudiantes Informar Muy bien Muchachos ¿Saben qué? Para la próxima clase Vamos a traer información Ellos ya no deben Estar pensando Pues en Wikipedia A veces hasta en broma Lo hacen Por molestar Al profesor ¿Ya? Uno dice Muchachos van a traer Información de este tema Para la siguiente clase De buenas fuentes Y por simplemente Hacer una especie De profe de Wikipedia Dicen ¿No? ¿Por qué? Pero ellos saben En realidad Qué representa Wikipedia No digo que no haya buena Información Yo les digo Si hay buena información Pero hay que saber Seleccionar ¿No? Por otro día Entró un colega Me pidió unos minutos En mi clase Entró un colega Le digo Les dijo ¿No? Muchachos Para mañana Necesito que me traigan Esta información Y les explicó Les dijo Muy bien Ponen en Google La palabra Era creo Este Y les pidió Que traigan información Sobre la La televisión Chatarra Dijo él ¿No? Algo así ¿No? Lo que vemos ahora Lo que vemos mucho En la TV peruana Dijo Pon este Televisión basura Les dijo Así Televisión chatarra No recuerdo muy bien Pero les dijo Pónganle Este Filetipe Les dijo Pongan el título Y pongan filetipe O pongan el título Y pongan punto pdf Entonces el profesor Ahí les estaba Dando una orientación Para que ellos vayan A buenas fuentes De información Entonces Miren Eso es bueno De un profesor Eso necesitamos A veces le decimos Me traen información De este tema Pero no recomendamos Alguna estrategia O una fuente ¿No? Yo particularmente Suelo decirles De qué blog Pueden traerlo ¿No? De qué blog De qué página Muy bien Pero ese día Aprendí algo De mi colega ¿No? Ese es un truco Filetipe ¿No? File type Algo así No sé Alguien que sepa Mi inglés Me corregirá Muy bien Sí Que ponga el tema Que va a buscar Por ejemplo Usted pone Aprendizaje autónomo Y lo acompaña De filetipe File type Sería más o menos ¿No? Muy bien Entonces Y le va a salir Información valiosa Validada De repente Un artículo científico ¿No? Un artículo De repente De un blog De calidad ¿No? Entonces Miren Eso es importante ¿No? Ojalá Nuestros estudiantes Lleguen a ese momento A ese nivel De manejar Información Adecuada De distintas Fuentes ¿No? Después Otras habilidades Que se requieren En el aprendizaje autónomo Es extraer inferencias Y aplicar el razonamiento Lógico ¿No? Razonar Construir visiones Integradoras De la realidad Que hagan Den sus puntos de vista Por ejemplo Actuar creativamente Es muy importante Actuar creativamente ¿No? Como le decía Hay que Hay que darles ese espacio Para que ellos Puedan crear ¿No? Cuando doy una consigna Últimamente Yo estoy diciendo Muy bien De manera creativa No Le digo así ¿No? Inventa Le digo Inventa ¿No? Crea Entonces Eso también es importante Y le recalco ¿No? Muchachos Dice ahí Inventar Dice crear ¿Está bien? Ya Por ejemplo Es un afiche Sobre las dimensiones De la vida saludable Muy bien Pero por favor Dice inventa No vayan a traer Lo primero que encuentran ¿No? En internet Entonces Hay que remarcar eso Hay que remarcar Que ellos deben actuar Creativamente El diálogo Es otra herramienta Que se necesita Para el aprendizaje autónomo Tener una actitud Abierta y crítica Es una actitud Que se necesita Para el aprendizaje Autónomo ¿Está bien? Es decir Entender de que puedo aprender De los demás ¿Sí? Ya no hay nada Ya casi no hay nada Dogmático hoy en día ¿No? Tal vez la religión Por ahí Pero ya no hay nada Dogmático Todo el conocimiento Es flexible Está sujeto a mejoras Constantes y permanentes Entonces Mi conocimiento Lo que yo sé También se puede incrementar O puede modificarse Tengo que tener Mente abierta Ser open mind Dicen ¿No? En inglés Open mind De mente abierta El profesor también El profesor también Va a ser muy importante ¿No? El trabajo en equipo ¿Ya? Muy bien Si seguimos hablando De que hay que gestionar El aprendizaje autónomo Entonces Va a ser muy importante Poner en práctica Este antiguo principio ¿Ya? Este antiguo principio Que nos viene desde Aproximadamente 1930 Se viene hablando Del aprender haciendo Del aprender haciendo Del aprender haciendo Hoy en día Recién lo estamos Considero Poniendo Más énfasis En el aprender haciendo Pero aquí hay una idea Importante ¿No? Se dice que Aprender Y hacer Son indesligables Miren la palabra Que estoy utilizando Aprender Y hacer Son indesligables ¿Cómo lo interpretarían Ustedes? ¿Qué me quiere decir ¿Cómo lo interpreto Que alguien me diga Aprender y hacer Es indesligable? ¿Qué dicen? No tenemos que separarlos Muy bien Que van juntos Muy bien Si el estudiante No hace No Aprende Básico ¿Sí o no? Si el estudiante No hace No aprende Si el estudiante Hace Aprende Y es cierto Pues ¿No? Los mayores Aprendizajes Que tenemos Son Haciendo A veces digo Quiero ir Quiero aprender A hacer una sesión De aprendizaje Muy bien Pero voy Quiero que Me den la sesión Lista ya Que me den el modelo Muy bien No Se aprende mucho mejor Con el taller ¿No? Donde En la estrategia del taller Donde el participante Va a hacer Su propia sesión De aprendizaje Quiero hacer una rúbrica Muy bien Tengo que intentar Hacer La rúbrica Y ahí es donde Voy a aprender Equivocándome Corrigiendo Aprender Haciendo ¿Ya? En el nivel inicial Y en el nivel primaria Y también en el nivel secundario Es muy importante Por ejemplo Partir del uso Del material Con Concreto Partir del uso Del material Concreto Va a ser muy importante Manipular ese material Para Ir Ir construyendo inferencias ¿No? Ir sacando ideas Y conclusiones ¿Ya? Entonces Aprender y hacer Son dos procesos Indesligables Cuando el estudiante hace Pon en juego Sus capacidades Reflexivas Críticas Operativas Etcétera Aprender a partir De una experiencia Enfrentándose al problema Investigando para solucionar El problema Planteando las alternativas Comprobando esas alternativas De repente Esa hipótesis Que puede plantearle El problema Pero se tiene que hacer ¿Está bien? Queremos que comprenda Críticamente Pero no le damos Las preguntas Que lo retan A respondernos Con sus puntos de vista Críticos Queremos que aprendan A leer Pero a veces Nosotros le leemos A los niños Y no le damos Espacio para que ellos Lean Se equivoquen ¿No? Este Tartamuden Se demoren un poco En una palabra Hay que darles esa oportunidad Hay que darles esa oportunidad Aprender haciendo Queremos que resuelvan problemas Pero la metodología es que Yo resuelva el problema En la pizarra Y que luego ellos simplemente Lo pasen a su cuaderno No Hay que darles el espacio A ellos De que ellos lo resuelvan ¿Está bien? Ellos se equivoquen ¿Y si se equivocan? ¿Y si se equivocan? Bien, ¿no? Seguimos adelante Trabajemos Con esos errores también ¿No? Entonces En esa Miren, vamos atando cabos Gestión de los aprendizajes Lo que hace el docente Para que el estudiante aprenda Sobre todo Para que aprenda por sí Mismo Pero al aprender a sí mismo Puede cometer Errores Y no debemos Juzgar Criticar Ni penalizar el error Sino Hay que darle un giro De 90 grados Y apruebe Aprovecharlo ¿Ven? Miren lo que estamos planteando ¿Ah? Gestionar del aprendizaje Significa hacer que el aprenda Por sí mismo Autónomamente Pero al aprender a sí mismo Van a haber hierros Van a haber equivocaciones Muy bien Hoy en día La pedagogía nos dice Hay que explotarlo Como les decía Las ciencias están constantemente Actualizándose Cambiando Una idea Otra idea ¿No? Un reajuste por aquí Un cambio por acá Y sí, pues ha habido cambios ¿No? Nuestra manera de ver Los saberes previos También ya está cambiando Ya no pensamos en que Solamente son definiciones Sino también pueden ser experiencias Nuestra manera de evaluar También ya está cambiando Ya no significa Solamente sacar notas Sino encontrar Las necesidades Y dificultades De los estudiantes Entonces Nuestro también Nuestra visión del error También tiene que cambiar Tradicionalmente Empecemos ¿No? Un poco haciendo este análisis Tradicionalmente Hemos visto el error Como síntoma De que algo va Mal Tradicionalmente Vamos a regresar En el tiempo ¿Ya? No ahora Supongamos Hace 40 años Un error en el estudiante Al resolver un problema Matemático De repente Un error Ortográfico O de sentido De coherencia De cohesión Un error en el planteamiento De un problema De investigación De las monografías Que hacíamos ¿No? Muy bien Un error Automáticamente Para el profesor Era simplemente Síntoma De que algo Estaba Mal Primera idea Segunda idea De la visión Tradicional Del error El error Es síntoma Que algo va mal Y sobre todo Pero que es Responsabilidad Del estudiante Segunda idea O sea En un enfoque tradicional El error Significa que algo va mal Y es culpa Del estudiante Es culpa Del estudiante Es su responsabilidad No lo hizo bien No lo supo hacer Y tercero Y era lo más Preocupante ¿No? Y era lo más Preocupante El error Se sanciona Se castiga Se penaliza Se sanciona Desde decirle Está mal Gritándole De repente Poniendo la mala nota O desde el punto De vista De repente Del castigo físico Estamos hablando De hace 40 50 años De repente O me equivoco En las cifras Pero estamos hablando Del enfoque tradicional Del error Entonces ¿Cómo se miraba El error Antes? Síntoma De que algo va mal Solamente Era culpa Del estudiante Y se penalizaba Con una mala nota O en casos extremos Con el castigo Con el castigo físico ¿Está bien? La letra con sangre Entra ¿Recuerdan ese lema o no? Sí Bueno Ustedes son ya Una generación joven No han vivido eso De repente O sí No sé Muy bien La letra con sangre Entra Se decía ¿No? ¿Ya? Mira yo Este Tenía una profesora Que por ejemplo Bueno A mí no me caía ¿No? Pero Mi profesora tenía Una tablita Que le puso Con plumón Se mandó a hacer A un carpintero Una tablita Y que decía Pan con queso Decía ¿No? Estoy hablando De mi maestra De primaria Y cuando nos tomaban A la tabla A los que no sabían Pues les daban En la mano ¿Está bien? Y bueno Nadie se escandalizaba ¿No? Muy bien Eran otros tiempos Pero o sea Pero miren la escena O sea Vamos hablando del error Te preguntan por la tabla No sabes la tabla Entonces Te cae la tabla ¿No? En la mano Muy bien Pero No sabes la tabla Te equivocaste No lo sabes Una penalización De tu error O de De tu falta De De conocimiento En ese momento De no tener la respuesta Se manejaba así El error Entonces Eso A ver Reciclémodo Lo mandamos A la A la papelera ¿No? Papelera de reciclaje Lo mandamos Y ahora el error ¿Cómo se enfoca? De otra manera ¿No? De otra manera ¿Está bien? De una manera Constructiva ¿Viste? ¿Sí? Por eso que hace rato Hemos visto Que una de las orientaciones En el currículo nacional Es el error constructivo O aprender del Del error El error constructivo O aprender del error ¿Está bien? Entonces Miren ya que Tenemos unas ideas Unas ideas para compartir ¿No? El error puede ser Considerado solo Como síntoma De que el proceso De aprendizaje No va bien Y que el estudiante Presenta deficiencias En cambio El error puede ser Empleado más bien En forma Constructiva En forma constructiva Miren la parte de abajo El error Debe ser empleado Como una oportunidad De aprendizaje El error debe ser Empleado como una oportunidad De aprendizaje Ya Entonces Miren Hemos desechado El error Síntoma De que algo va mal El error Solamente culpa Del estudiante El error Se penaliza Se castiga No El error Primera idea Es una oportunidad No es que sea Un síntoma De que algo va mal Hay que verlo Desde una nueva Una nueva perspectiva ¿Sí? Es una oportunidad De aprender Porque ustedes saben ¿No? Cometemos un error Corregimos ese error Y pasa que después Nunca nos olvidamos La manera como Hemos corregido Ese error Tienes un error Lo corriges Aprendes Porque incluso Superar ese error Esa experiencia De superar ese error De superar esa dificultad Se graba En tu memoria De largo plazo Se queda grabada En tu memoria De largo plazo Entonces Estamos hablando De un aprendizaje Duradero Estamos hablando De un aprendizaje Duradero Y eso es lo que queremos ¿No? Y eso es lo que queremos ¿Está bien? Aprendizajes que duren Para utilizarlos En el momento Conveniente Más adecuado ¿Está bien? Entonces El error Ya no es un síntoma De que algo va mal Sino que hay que verlo Como una oportunidad Decíamos antes Que el error Era culpa del estudiante Ahora el error ¿Cuál es el enfoque Que tenemos? El error es Parte Del proceso de aprender ¿Natural? ¿Podemos usar esa palabra? Sí, también O sea Que cuando vamos aprendiendo Es natural Que se presenten Ciertos Errores ¿Sí? Miren ese cambio Son dos cosas opuestas Una cosa es decir Error Culpa del estudiante Otra cosa es entender De que cuando se aprende Se cometen Errores Posiblemente Errores en el proceso De razonamiento Errores de repente En la aplicación De algún procedimiento No sé De repente No se entendió Lo que pidió el profesor Porque a veces pasa ¿No? A veces tú das una tarea Y ellos De repente Ellos han entendido Otra cosa Por eso es muy importante Que el profesor Haga esa observación Cuidadosa Entonces Ahí ya no fue culpa De repente El profesor No se dejó entender ¿No? El profesor No se dejó entender Y ellos hicieron otra cosa Y no la que quería el profesor Entonces No hay que verlo Como algo malo Sino que Puede ocurrir Lo más importante Sería ahora Lo tercero ¿Qué vamos a hacer Frente a ello? Ya sabemos que es una oportunidad Ya sabemos que es parte natural Del proceso de aprender La cuestión es esto ¿No? El error Debe propiciar La reflexión Y revisión De los diversos Productos o tareas Tanto del profesor Como del estudiante El error Que se presente un error Es oportunidad Para que el profesor Le dirija al estudiante Hacia procesos De razonamiento De reflexión Hijo Has cometido un error Muy bien Revisa tu trabajo ¿Dónde crees Que está tu error? Lo obligamos a Pensar ¿Sí? A ver hijo Muy bien ¿Qué harías Para corregir tu error? Lo obligamos a Razonar Entonces El error Es una oportunidad Para eso ¿Sí? Lógicamente Cuando hacemos Esa devolución De información Para que el estudiante Supere sus errores Ahí hablamos De otro concepto Pedagógico Que estamos utilizando Mucho ¿Sí? Cuando le decimos Hijo A ver Revisa tu trabajo ¿Dónde crees Que está tu error? ¿Qué harías Para corregir tu error? Esas preguntas Esa mediación Puede ser contemplada Como un proceso De devolverle información Al estudiante Sobre su desempeño En una sola palabra Retroalimentación Devolverle información Al estudiante Sobre su desempeño Desempeño La retroalimentación Claro que la retroalimentación Podríamos hablar Hasta de Tipos de retroalimentación Que se contemplan ¿No? Por ejemplo Entonces estamos hablando Del error Voy a llevarlos Vamos a revisar La RM138-2018 ¿Sí? ¿Por ahí la tienen Ustedes o no? Sería bueno La RM La resolución ministerial 138-2018 Es la resolución ministerial En la que se Bueno Se aprueba Modificar Las famosas Rúbricas De evaluación De desempeño Docente La resolución ministerial 138-2018 Es la que Ha quitado La que era antes La segunda rúbrica ¿No? Antes eran 6 ¿No? Ahora son 5 Muy bien La RM Que Determinó eso Es la RM 138-2018 ¿Sí? Se quitó La del tiempo Bien La maestra Ha escuchado Conoce Se quitó La del tiempo Recuerdan Que la 2 Era Maximiza El tiempo Dedicado Al aprendizaje ¿No? Muy bien Maximiza El tiempo Dedicado Al aprendizaje Se quitó Esa ¿Sí? Y nos hemos quedado Igual Con las otras 5 Pero bueno No voy a analizar Las 5 Sino que quiero Llevarnos a la rúbrica Que habla sobre Evaluación Y retroalimentación Que tiene que ver Con los errores Con el manejo Del error A ver ¿Qué hacemos Frente al error? Esta rúbrica Es reveladora ¿Sí? Hay que aprovechar También la información Que tenemos ¿Ya? Es reveladora Porque nos da ideas Bien bien Claras De cuál es El enfoque Esperado Que tenemos que asumir Frente a los errores O sea ¿Cuál es el desempeño Esperado de un profesor Frente a los posibles Errores que detecta En sus estudiantes? ¿Está bien? Ahí está la fuente Ustedes tenemos Puedeguida RM138-2018 ¿Ya? Me parece Mayo Por ahí Marzo Mayo No recuerdo Al inicio Está la fecha Vamos a verla Pero es de este año Acá está 27 de marzo 27 de marzo Muy bien A ver Se mantienen Las otras Involucra activamente A los estudiantes En el proceso De aprendizaje Se mantiene Luego viene Promueve El razonamiento La creatividad Y o el pensamiento Crítico Se mantiene ¿No? Evalúa El progreso De los aprendizajes Para ¿Qué dice ahí? Retroalimentar A los estudiantes Y adecuar Su enseñanza ¿Ya? Si revisamos La primera Explicación La primera Descripción Que está arriba ¿No? Implica Evaluar El progreso Y retroalimentar A los estudiantes Implica Acompañar El proceso De aprendizaje De los estudiantes Monitoreando Sus avances Y dificultades En el logro De los aprendizajes Esperados En la sesión Y a partir De esto Les brinda La retroalimentación Formativa Y o adecua Las actividades De la sesión A las necesidades De aprendizaje Identificadas ¿No? Podemos ver Dos aspectos Acá en esta rúbrica Hay dos aspectos Monitoreo Que realiza El docente Del trabajo De los estudiantes Y de sus avances Durante la sesión ¿Ya? A ver ¿Qué considera esta rúbrica? Monitoreo del docente O sea Lo que hemos dicho hace rato Que el docente observe Que el docente se desplace Que el docente acompañe Primer punto Pero no solamente Que se desplace Observe ya Sino que Cuando se desplaza Y observa Y detecta Ciertos errores ¿Qué hacer? ¿No? Ahí viene el segundo punto Un segundo punto Que evalúa esta rúbrica Es Calidad de la retroalimentación Que el docente Brinda Y o la adaptación De las actividades Que realiza En la sesión A partir de las necesidades De aprendizaje Identificadas ¿Ya? Estoy compartiendo Socializando Lo que está ahí En la rúbrica Vayan ustedes a la fuente Y desmenucen Esas rúbricas ¿No? Entiéndalas Léanlas Interprétenlas ¿No? Vayan pensando En qué estrategias Ustedes utilizarían Llegado el momento Por ejemplo ¿Ya? Muy bien Entonces Miren Dos cosas Se plantean En esta rúbrica ¿No? Nuestro proceso De acompañamiento Nuestra gestión De los aprendizajes Nuestro rol De mediador Si estamos Observando Cuidadosamente Lo que están Haciendo bien O de repente Los posibles errores Detectando Los posibles errores Pero inmediatamente Ahí viene lo segundo La calidad De la retroalimentación Que brindas Frente a esos errores Puede ser que detectes Errores Y no haces nada Puede ser que detectes Errores Y le dices Está bien O solamente le dices Está mal Puede ser que detectes Errores Y le digas Dónde está su error Y le expliques Cómo corregirlo O puede ser que detectes Errores Y lo orientes Para que él mismo Descubra Dónde está su error Y para que él mismo Pueda corregir su error En manera sintética Ya estoy hablando Incluso de los cuatro niveles Porque he dado cuatro situaciones Que se pueden presentar Entonces Aluden a los cuatro niveles ¿No? Cuando de repente Detecto errores Y no hago nada O ni siquiera Detecto errores Lógicamente Estoy en el nivel Uno Cuando detecto errores Pero mi respuesta es Es solamente decirles Bien Mal Correcto Incorrecto Posiblemente me ubiquen En el nivel Dos Cuando detecto errores Me acerco a él Para describirle Explicarle ¿No? El error que ha cometido Y darle la orientación O la explicación De cómo superar ese error Puede ser el tres Pero Cuando yo Le doy pistas A mi estudiante Palabras Preguntas O lo guío Pero para que él mismo Pueda Descubrir O lo descubrir Dónde está su error Y por lo tanto Razonar Y encontrar una alternativa Frente a su error Esa es la retroalimentación Por descubrimiento O reflexiva Que nos ubica O por reflexión Bien Que nos ubica En el nivel Cuatro Y ahí está ¿No? Voy a leer algunas partes Nada más Para que me vean Que estoy basándome En esta rúbrica ¿Ya? Por ejemplo El nivel Uno Dice ¿No? El nivel Uno ¿Qué dice? El docente No monitorea O no lo hace Muy ocasionalmente Es decir Destina menos del 25% De la sesión A recoger evidencia De la comprensión Y el progreso De los estudiantes O Ante las respuestas O productos De los estudiantes El docente Da retroalimentación Incorrecta O bien No da retroalimentación De ningún tipo El docente Evade las preguntas O sanciona Las que reflejan Incomprensión Y desaprovecha Las respuestas Equivocadas Como oportunidad Es para el aprendizaje ¿Ven? Tiene que ver con Cómo Cómo usamos el error De repente Ante una idea Que refleja error La rechazo La 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 sanciono No hijo Estás equivocado Silencio A veces A veces nos pasa ¿No? No hijo Estás equivocado Silencio O cállate Tener cuidado Porque también Ojo No nos toca hablar De la parte De cómo se debe Relacionar Al docente Con el estudiante Que es un poco Un punto Un punto medular En el desempeño Pero miren Estaríamos acá O bueno Ni siquiera Es retroalimentación Por eso a veces Yo le digo Retroalimentación cero O sea No me preocupo De ver si hay Aciertos o errores Y por lo tanto No voy a dar Nunca retroalimentación Retroalimentación cero ¿Ya? El nivel 2 Miren El nivel 2 El docente Monitorea activamente La comprensión Y progreso De los estudiantes Destinando al menos El 25% De la sesión A recoger evidencias A través de preguntas Diálogos O problemas Formulados A toda la clase O bien Recorriendo los grupos Y revisando sus trabajos O productos O sea Si se desplaza El profesor Si observa Pero Aquí viene el pero ¿Por qué en el nivel 2 Si igual se desplaza? ¿Por qué en el nivel 2? Sin embargo Ante las respuestas O productos De los estudiantes Solo da Retroalimentación Elemental Indica únicamente Si la respuesta Es correcta O incorrecta Da la respuesta Correcta O señala Donde encontrarla O bien Repite la explicación Original Sin adaptarla Es decir Cuando simplemente Le digo Bien o mal Pero nada más Es retroalimentación Elemental Bien o mal Pero nada más Retroalimentación Elemental Yo siempre doy Hago Planteo esta figura ¿No? ¿Qué pasa cuando hacemos Nuestros check? Bueno El check le dice Que está bien ¿No? Check 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 Pero a veces Ponemos una x ¿Y la x qué significa? Que está mal Pero le dice ¿Dónde está mal? La x le dice ¿Dónde se equivocó? Entonces si es solamente Check o x Y sin nada más Podría ubicarse Acá ¿No? ¿Sí? Retroalimentación Elemental Pero hay maestros Que ponen una x Y ponen una referencia Entonces ahí Ya es diferente ¿No? Una cosa es la x Que solamente significa mal Pero otra cosa es la x Y el profesor Que le dice No, ten cuidado Con esto O le dice Mira, te equivocaste En esto O corregir esto Ya es un cambio Ya es algo diferente Tal vez nos está pasando Al siguiente nivel El nivel 3 ¿No? El nivel 3 ¿Qué dice? El docente monitorea Activamente La comprensión Y el progreso De los estudiantes Destinando al menos Del 25 Al menos El 25% De la sesión A recoger evidencias A través de preguntas Teálogos O problemas Formulados A toda la clase O bien Recorriendo los grupos Y revisando el trabajo O los productos Pero O sea También es un profesor Que observa Que se desplaza Que monitorea Pero ¿Dónde está? ¿Por qué el nivel 3? Ante las respuestas O productos Formulados Por los estudiantes Al menos En una ocasión Da retroalimentación Descriptiva El nivel 3 Es la retroalimentación Descriptiva Es decir Sugiere En detalle Qué hacer Para mejorar O especifica Lo que falta Para el logro Entonces La retroalimentación Descriptiva Que nos ubica En el nivel 3 Consiste en que El profesor Le explica Al estudiante Dónde está Su error Y le dice Qué hacer Para superar Su error Es normal A veces Nos gana ¿No? Yo me he propuesto Utilizar más La retroalimentación Por descubrimiento Pero a veces Me gana Ese afán De querer explicar Y le explico Y le digo Dónde está su error ¿No? Y bueno Esa sería Retroalimentación Descriptiva Y el que es Profesor Es profesor Porque le gusta Explicar cosas Y a veces Le gana La retroalimentación Descriptiva Es decir Le declara Dónde está el error Y le explica Cómo corregir su error ¿Sí? ¿Ya? En cambio En el nivel 4 Hay algo Diferente ¿No? Hay algo Diferente Se da todo Lo mismo El profesor Destina al menos 25% De su tiempo A observar El avance De sus estudiantes ¿Y dónde está La diferencia? Ante las respuestas Ante los errores De los estudiantes Al menos En una ocasión Da retroalimentación Por descubrimiento O reflexión O reflexión De retroalimentación De retroalimentación Incorrecta O cuando no hay Retroalimentación En realidad No nos damos cuenta De los errores O si hay errores Tratamos de evadirlos ¿No? Retroalimentación Incorrecta Cuando decimos Bien, mal Correcto Incorrecto Es una retroalimentación Elemental Cuando detectamos Un error Le explicamos Dónde se equivocó Y qué hacer Para corregirlo La retroalimentación Descriptiva Pero cuando lo guío Lo oriento Con pistas Palabras Preguntas Frases Para que él mismo Descubra su error Es la retroalimentación Por descubrimiento Por descubrimiento ¿Está bien? Entonces Como conclusiones Podemos decir No se olviden Que la gestión De los aprendizajes Implica Todas las estrategias Todos los procedimientos ¿Sí? Que realiza Un buen mediador Un profesor Para hacer Que los estudiantes Aprendan Por sí mismos Para ser capaces De aprender En forma autónoma Pero en el aprendizaje Autónomo Va a haber Errores Hay que aprovechar El error El error constructivo El error como una oportunidad Y explotarlo A través de la retroalimentación Por descubrimiento O también La retroalimentación Descriptiva